Con cariño Que no quiero vivir contigo quieres matarme Que no quiero vivir contigo quieres matarme Anda y busca otros amores para olvidarme Anda y busca otros amores para olvidarme Anda y busca otros amores para olvidarme De arriba abajo ando buscando otro cariño para olvidarte De arriba abajo ando buscando otro cariño para olvidarte Si no lo encuentro que le voy a hacer contigo mismo me voy a quedar Cantando alegre yo me enamore Bailando juntos yo te conquiste Cantando alegre yo me enamore Bailando juntos yo te conquiste Vamos guambrita yo te de querer Toda la vida yo te de adorar Vamos guambrita yo te de querer Toda la vida yo te de adorar Yo te juro que te de adorar Alegría de mi tierra linda Callante Ay que bonita esa chiquilla juiayay Ay no se de donde salió juiayay Ay que bonita esa chiquilla juiayay Ay no se de donde salió juiayay Ay seguro bajo del cielo juiayay Ay como regalo juiayay Ay como regalo juiayay Ay como regalo juiayay Ay como regalo juiayay Ay que bonita esa chiquilla juiayay Ay que bonita esa chiquilla juiayay Ay que bonita su sonrisa juiayay Ay que elegante el camino juiayay Ay, qué bonita su sonrisa, cuyay, ay, ay, qué elegante al caminar, cuyay, ay Ay, mirando esos lindos ojos, cuyay, ay, ay, yo me pongo a suspirar, cuyay, ay Ay, mirando esos lindos ojos, cuyay, ay, ay, yo me pongo a suspirar, cuyay, ay ¡Ahora! ¡Eso! 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 ¡Saludos grandes y cariñosos! ¡Guitaraste de mi lado, guitaraste de mi lado, que aquí viene la galla, que aquí viene la galla La gallada de los coros, la gallada de los coros, zapateando duro, zapateando duro Sacando fuego del suelo, sacando fuego del suelo, tomando chicha de jor, tomando chicha de jor Pero sin emborachar, pero sin emborachar Y ahora sí que estoy con vos, y ahora sí que estoy con vos Ya no siento la pobreza, ya no siento la pobreza Aunque venga mi mamita, y aunque venga mi mamita Y me rompa la cabeza Y me rompa la cabeza Y ahora sí que estoy con vos, y ahora sí que estoy con vos Sufro por un amor coracero Sufro por un amor coracero Aunque esté lejos de mi lado Yo no me podré olvidar Sufro por un amor coracero Sufro por un amor coracero Y ahora sí que estoy con vos Ay, tamita linda, no me hagas Ay, tamita linda, no me hagas Para que lo gocen Ay, tamita linda, no me hagas Ay, tamita linda, no me hagas Maldito, 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 maldito cariño Porque me he dejado llorando solito Porque me he dejado llorando solito Así ha de ser cuando llega un maldecido Así ha de ser cuando llorando solito Y ahora sí que estoy con vos, y que estoy con vos Maldito cariño Porque me he dejado Llorando a su rinco ¡Así! Grandes recuerdos que hacen historia Un sentimiento hecho canción Pobrecita, pobre soy Y los rayos del sol Pobrecita, pobre soy Pobrecita, pobre soy La pobreza no es especial La pobreza no es especial Dios del cielo me ha de dar Dios del cielo me ha de dar Grandes recuerdos La música que nunca muere Y tú tienes la guita Y tú tienes la guita Y yo tengo pata Y yo tengo pata Corazón de voy a llorar Corazón de voy a llorar Así Pobrecita, pobre soy La pobreza no es herencia Dios del cielo me ha de dar En el cielo tengo padre En el cielo tengo madre Él me ha de corte Así Así con los rayos del sol Así En el cielo tengo padre En el cielo tengo madre Él me ha de corte 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 Sentimiento y amor Desde Cayambe Para el mundo entero Pobrecita, pobre soy Pobrecita, pobre soy La pobreza no es herencia La pobreza no es herencia Dios del cielo me ha de dar Dios del cielo me ha de dar Y dame una vueltecita, eh Con el pañuelito arriba Saltando, saltando Esta vida fuerte que me acompaña Es a mala racha No es mi destino Mal es mi vida Y no tengo fe Esta vida fuerte que me acompaña Es a mala racha Mal es mi destino Mal es mi vida Y no tengo fe Se tuve un amor que me abandonó Porque fue bonito Con su peloría El muy perverso se me burló Y está muy viejo Recate viejo El sinvergüenza Si creyó en el rey Este sinvergüenza Se terminó Y está muy viejo Recate viejo El sinvergüenza Si creyó en el rey Este sinvergüenza Se terminó Es a mala racha Y está muy viejo Y está muy viejo Y está muy viejo Y está muy viejo Bueno, y por último, ¿qué te costaba presentármela? Así salíamos los cuatro juntitos ¿Cómo? ¡Los cuatro juntitos! ¿Y qué pensabas? ¿Que te ibas a burlar de mí? Música Miénteme y engáñame, pero no me lastimes Miénteme y engáñame, pero no me lastimes Ságame la vuelta, pero no me dejes y te vas Llévame contigo Ságame la vuelta, pero no me dejes y te vas Llévame contigo Y vuelvo otra vez Con todo el corazón Y ya en mezclas Verónica ¿Qué vas? Póngale sentimiento Relea machi Tomando cerveza Yo te he conocido En una cantina Yo me he enamorado Hoy que te conozco No puedo olvidarte Ahora que te amo Me muero por tu amor Tomando cerveza Yo te he conocido En una cantina Yo me he enamorado Ahora que te quiero No puedo olvidarte Ahora que te amo Me muero sin tu amor Mis amores Verónica 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 Tú pensarás que mi vida ha sido fácil Tú pensarás que mi vida ha sido fácil No te equivoques Quise morir No te equivoques Quise morir Debes saber Que mucho yo te amaba Debes saber Que mucho yo te amaba Pero el destino No se paró Pero el destino No se paró Debes saber Cuánto Cuánto te amaba No hay remedio No hay remedio No tienes caso Seguir No No hay remedio No tienes caso Seguir No Fue tantas noches Que no dormí Fue tantas noches Que no dormí Pues te atreveré De olvidar los recuerdos Pues te atreveré De olvidar los recuerdos Que muchas veces Me hizo llorar Que muchas veces Me hizo llorar Y he tratado de olvidarte Pero no puedo No puedo No puedo Mi amor Siempre está una flor En mi corazón Que crece más y más ¿Cómo pasó así? Mi cuenta me di Ahora pienso solo en ti Cuando me ajuste en mi cama Cierro mis ojos y digo ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Cuatro paredes oscuras El teléfono a mi lado ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Quisiera mirar tus ojos Quisiera abrazar tu cuarto ¿Dónde estarás chiquitito? Dile a tu corazón Si pregunta por mí Que si tienes dueño ¿Cómo voy a olvidar? ¿Cómo voy a dejar? Si tanto yo te amé Cuando me acuesto en mi cama Cierro mis ojos y digo ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Cuatro paredes oscuras Tu celular a mi lado ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Con sentimiento Guadalajara Escúchalo, negrita Desde mi corazón No quiere comprender ¿Qué tengo que olvidar? ¿Cómo pasó así? Mi cuenta me vi Ahora pienso solo en ti Cuando miro tu retrato Me da ganas de buscarte ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? El celular en mis manos Me da ganas de llamarte ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Sí, negrita Era costumbre hablarte Era costumbre llamarte ¿Dónde estarás chiquitito? Oye, mi J Esto está rico Que bonita música vean Para todos los chakras del mundo Con cariño Salud ¿De cuál hay vean? Lucha este beso ¿Cuál trajo vean? Ese mismo acuerdo ¡Eso! ¿Y las bombas qué? Aquí están Háganle para atrás vean ¡Pasen nomás! ¡Eso! Ellas sí que pasen nomás Con el andar Tomarán, tomarán ¡Qué bonito! El maestro de las cordiones no ¡Buenazo! Invitarán al colorado rovallo también vean Otro rosado Sacando pañuelos Sacando pañuelos Con las manos arriba Levante las rodillas Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Buenazo! 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 Música El Luis DJ Supremo Suprema Música Marujita Sebastiana, asomate a la ventana Marujita Sebastiana, asomate a la ventana Parada de la semana, escondido de tu mamá Parada de la semana, escondido de tu mamá Cuando vengo nomás vengo, ya sabrás para qué vengo Cuando vengo nomás vengo, ya sabrás para qué vengo Adarte yo mi corazón, que es lo único que tengo Adarte yo mi corazón, que es lo único que tengo Tuya corazón que tengo, y eso tú me quieres quitar Tuya corazón que tengo, y eso tú me quieres quitar Lleva el avito con las carujitas así Vamos bailando sabroso Música 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 Y les presento a Proyección Latina del Ecuador Música 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 Pase hambre, pase frío, en este mundo perdido Pase hambre, pase frío, en este mundo perdido Son los golpes de todo el mundo perdido Son los golpes de tu estilo, que de allí ya yo he tenido Son los golpes de tu estilo, que de allí ya yo he tenido Música 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 Gracias.